Intro Intro Ok Algo raro suena Wow Ok Espera, escucho ¿Qué es esto? ¿Sala de arte? Oh Oh, esa estatua ¿Qué es esto? Oh 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 Lo que estaba buscando estaba aquí La gema roja El rubí que cautivó a Eduardo El príncipe negro La perra de la reina El enero de César Llegó con la reina guillotina El misterio de la gema roja Es la última a brillar con la luz Otros joyas de su origen es desconocido Se dice que llegó a domar Un sustoso joyero De un noble Y que le deja su reza Vía enero Doy en vuelta a las leyendas Bla, bla, bla Sus súbditos están peores que Calígula En serio, peor que Calígula ¿Quién era? ¿Idi Amin? El libro va aquí Ok Vamos a ponerlo aquí Usar Bien Ahora el otro libro ¿El libro dónde estaba? Eso lo encontré allá abajo Lo guardé Así que vamos por él Pero antes que nada Voy por esa pinche escopeta Ok Muy bien Ahora sí Ábrete, sésamo Gracias Finalmente Lo que yo quería Mi propia escopeta Perras Bien Las balas siguen ahí Pero bueno Bien Ok Ok Puedo cargar Bien Ok Ahora sí Vayamos al siguiente lado Soy yo Recuerdo que el mapa dice que olvidé una pólvora en algún lado Dicen las stars Sí Dejé pólvora en la biblioteca Ok Voy tras él Ok Oh, no Está cerrado eso Esto no lo vi antes Púlvora Ok Veamos ¿Dónde está la pólvora? Está de este lado Y ahí está Bien Ahora lo podemos combinar Para tener más Balas Oh yeah Justo lo que necesitamos Para sobrevivir un poco más Esta es la misma entrada Sí, esta es la misma entrada No he visto si hay más cosas del otro lado Pero después de esa Cosa en la ventana Oh, hablando de municiones Ahí hay más municiones Sep combinar Esos son Oh, son explosivos Yo C4 Clásico chiste Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tienen que ser así Que así sea Me divertiré un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado un C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy A ese lunático con delirios De algo por lo que chillear De verdad Si quizás le de Le de un juguetito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Me preguntaré ¿Qué haré? Hablas de justicia y orgullo Pero ¿Cuántas veces Arremetiste contra mí Tu superior? Si eres tan buen poli Tan bueno Que debías morir Dios, qué divertido Me hace falta música Qué pedo ¿Riñonera? Oh Oh, tengo más espacio Puedo expandir el inventario Espera ¿Cuál es el 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 otro El otro El otro El otro El otro Cuaderno ¿Es este? Verga Creo que es este Con razón No puedo sacar esto La última pieza Está ahí Ok Yo no me hace falta nada Bueno Hay balas de la otra cosa Pero creo que aún no Necesitamos esa arma Nope Ok Sala de arte Aquí es donde va el libro rojo Muy bien ¿Qué me vas a dar Señor Rey? Convitar Bien ¿Qué tal? Dios Qué cosas tan complejas Tienen en este lugar ¿Me vas a dar el báculo? Ok Tengo un cetro ¿Eso qué hace? Ya no hay nada aquí ¿Puedo abrir esto? No, obviamente no puedo Ok Para el otro lado ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Por qué necesito Cualquier Madre? Necesito una manivela Necesito otra madre Demonios ¿Dónde dejan Todas las cosas Estos idiotas? ¿Has hecho que con algo? No Bueno, ok Más marihuana Perfecto Verga Llegan ahí ¿Sigues vivo? ¿Vivo? Boobie Se dijo Señora Clary Uh oh Sí Chido Pero ya abre Sí Pues sí Podrían dejar de estar ligando Genial Eh, sí Tú corre Uh oh Sí Te van a comer Viva Sí Chido Ya sigue Dispárale Los zombies Dios Qué nece Sigues vivo Estás muerto Te volviste zombie Si combina ¿Qué es esto? Herramienta para cortar Ok Oh Pero nada más funciona una vez Eso es para todo Dime que Dime que si aún la tengo ¡Sí! Soy más poderoso que ustedes Perras Oh no Zombie llamas Eso es malo Ok Hay una puerta acá Oh Genial Oh Estoy del otro lado Oh Sí es cierto Oh Oh demonios Ahora que recuerdo Deje zombies aquí Ah Qué bien se siente eso Ah Hola Oh demonios Hijo de perra Ok Tengo que agarrar Distancia No Este Cúrate Sí Puede ser Bien Carga 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 Un regalito Ok 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 Tengo una vieja Loca Sí Ahí está La Oh demonios Oh Hija de perra Quédate ahí Para abajo Oh demonios Oh un gordo Genial No eres negro ¿Verdad? Los negros aquí son como escudos Ah Sigue vivo Oh si es negro Demonios 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 Ah Ok Ah Gracias a Dios Más bien Gracias a Satan Genial Todas las balas que tenía Dame eso Sí Soy yo Escuché Más ruido En otro lado Aquí ya no hay nada ¿Verdad? Creo que ya agarré las balas que estaban aquí Sí ya las agarré Pero me faltaría un fusible Oh verga Oh no es asiático Ok tú ya estás muerto Parece que los asiáticos no duran tanto ¿Qué es esto? Más de estas Oh bueno Puedo coleccionar varias Creí que nada más podía una ¿Qué es esto? Balas Balas Dame Este cabrón ¿De dónde salió esta puerta? No estaba abierta Y obviamente necesito un pinche fusil Esto está cerrado El otro cabrón debería estar No No está el cabrón ese Ah verga Tendré que entrar del otro lado ¿De dónde habrá salido toda esta agua? Bueno para empezar Será bueno poner una de estas aquí No, 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 no Tú quédate ahí No entres Ah, dame balas Exacto ¿Qué tenemos aquí? Una granada cegadora Prepara y lanza Ok Sí, agárrala Ahí hay otro Ah, lo sabía Lo sabía, lo sabía Idiota Quédate ¿Qué es esto? Componente electrónico Sí Ah, verga Ah, demonios No estoy herido No hay otra caja Donde guardar estas madres Bueno para empezar Esta madre se puede abrir ¿Qué es esto? La manivela Aquí está Oh, demonios Hay un montón de chingaderas aquí Será mejor que ponga No Si es necesario ponerla aquí Porque están intentando Entrar por la otra ventana Ah Ni modo La tendré que descartar De todas maneras No tengo guardadas varias Ahora dame esto Y ahora sí Pon el pinche fusible Esa puerta debería abrirse Vamos por la manivela Aquí estás Pon aquí Ya ¿Qué es esto? Pólvora amarilla ¡Demonios! ¿De dónde quieres que guarde tanta madre? Siendo el cabrón Ya no está Ahora sí Marvin ¿Dónde andas? Ok Vamos a Guardar esto Sí Ok Veamos 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 ¿Qué puedo guardar? ¿Qué puedo guardar? Esta madre no lo sé ¿A qué? ¿Hasta qué momento lo puedo hacer? Bueno creo que esta madre Ya la puedo tirar Así que la voy a tirar Sí Ya A ver Veamos 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 Cartuchos de escopeta La secadora La puedo guardar Mientras No quiero Requerirla en este momento Creo que hasta allá ahorita Ok Si mal lo recuerdo Ya era en el Otro piso Y a ver ¿Dónde está? Marvin ya no está aquí Que chido Sigue vivo Algo me dice Que te vas a volver Un zombie O en otra madre Que no tengo la menor idea ¿Qué es? Muy bien Es en el segundo piso Si mal lo recuerdo Bien Esta madre no funciona Que chingados fue eso Dijeron que tenía que hacerlo Demasiado paso tortuga Esto Muy bien Aquí está la manivela Bien Espero que solo Estaba durmiendo Y no maté Ese hombre Accidentalmente ¿Qué tiene que encontrar Aquí entonces? ¿Hay una puerta aquí? A ver si no hay cadáveres Aquí ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¡Perfecto! Y aquí Nada Desperdicio de mi tiempo Pero ya podemos entrar Del otro lado Hmm Malas escopeta ¿Cuánto me queda De vida De esta madre? ¡Qué ching! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Eso es el ticker Oh verga Son ciegos Pero escuchan Estos cabrones Qué bueno que no tengo balas Es probable Que muera aquí Si es una persona Esa madre Vaya manera De ponerme ahorita Una de estas Cuando me deshice A la marihuana ¡Perfecto! ¿Me escuchan? No Creo que aquí No me puede escuchar Ok Genial Creo que necesito Una madre ¿Qué es esto? Es necesario Identificar la cuenta Encierte la llave Electrónica Del puerto USB ¡Ah! Tengo que encontrar Otra llave ¡Perfecto! Y aquí está Todo el armamento A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Esta escopeta Eso es bueno Hmm Un botiquín De primeros auxilios Aquí Oh no No es necesario Pólvora amarilla Lo puedo combinar Para esto Combinar Y tengo Más balas Para escopeta Combinar Con esto Ya Escuché borrar Por ahí Oh Tengo que romper Estas madres También Qué basura A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Una batería? ¿Para qué quiero Una batería? Ok Ok Circular interna Nota de reubicación Interna De los suministros Combinación De tres cifras De la caja De la caja Infocapaz Oficinas La oficina Del oeste En el primer piso Oficina Del oeste Desde el lado izquierdo Creo que es la caja fuerte De ahí abajo Izquierda Nueve Derecha Quince Izquierda Siete Ok Muy bien Muy bien Ahora tengo que tener cuidado Esa madre Sigue ahí Oh Ya no está No está No está cerca Está demasiado cerca Ay ¿Qué fue eso? No No fue nada Solo yo chingando Bueno esto explica Dónde está saliendo También todo el agua Extraña combinación De luces No hay nada aquí No Parece que todo está Cayo de aquí No hay un Clicker Ticker Como se diga eso No Los de ticker Creo que son los De Gears of Wars Que bueno que se reza Ok Ok Que chingados Al lado Ah Y era ahí Ok Abre la puerta Muy bien Debe ser esta Ok ¿Cuál era la combinación? Ah Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 9 15 7 9 15 15 7 Más Expansión 10 Muy bien Parece que tenemos que otra vez Volver al siguiente piso ¿Qué estará pasando ahí arriba? Tú sobrevive Tú sobrevive Tú sobrevive Me parece escuchar zombies Tienen que estar de este lado Sí Ahí hay uno Oh no Es asiático Acá idiota Así es vivo Cabrón No cabrón No 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 Ay Quédate con el cuchillo Hijo de perra Oh shit Oh demonios Este no es negro Y sobrevive demasiado Por el amor Por el amor de No verga No se nos la puede pasar por acá Los zombies siguen allá abajo Tengo que encontrar una memoria USB Ahora Ok Veamos El mapa Tengo que pasar con la torre del reloj En el tercer piso Así que tengo que tener cuidado Otra vez Pero primero vamos a guardar Primero que nada Vamos a combinar Coger esta No No Combinar Con esta Bien Ya tenemos espacio Cetron No se cuando lo vamos a usar Cartucho de escopeta Así Ya está ahí Guardado número 6 Y otra vez Vamos para arriba No Oh, demonios, una perra ¿Tú de dónde saliste? Ay, quédate Tengo que seguir de este lado Bien, se me acaban las balas Vamos despacito y con cuidado Esa madre tiene que estar por un lado de aquí aún Sí, ahí está, cerca Está por ahí Está muy cerca Ahí estás, cabrón Guapo como siempre Esto es como jugar... Oh, demonios Oh, verga Bien, vamos a pelear así Oh, verga Son demasiado fuertes Ok Oh, demonios Si son fuertes Oh ¿Cómo de modo me deshago de esta madre? Oh Será mejor que corra Oh, genial Ahora te rombos Verga Verga Ok, ahora tengo que encontrar otra pinche llave Gracias por ver el video No olviden suscribirse Denle a la campanita Denle like Y recuerden Tenemos nuestras redes sociales Tenemos nuestro Discord Y síganos en Twitch Para que nos apoyen Y vean nuestro stream de cada semana ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!